Mamacata Mira, ahí se va Se va la más hermosa de las jauquinas Mira, se va Mira, se va, se va La luna entera de jauquina y aullo Mira, se va, se va La mamacata corazón Mira, se va, se va La luna entera de jauquina y aullo Mira, se va, se va La mamacata corazón Ya nunca más volverá A bailar por San Fabián El veinte de enero Ya nunca más volverá Ya nunca más estará Al lado nuestro Ya no llores Samuel León León Que dice Isaías, Adela, Margot, Ángel, Raúl y Jaime León Caballero Así es la vida Mira, se va, se va La luna entera de jauquina y aullo Mira, se va, se va La mamacata corazón Ya nunca más volverá A bailar por San Fabián El veinte de enero Ya nunca más volverá Ya nunca más estará Al lado nuestro Y como bailan las jauquinitas Delia Pariona de León Y Lucy Pizarra La sinfonía ya le tocó La super sonora también Lira tauquina le acompañó Y la flor florica también La sinfonía ya le tocó Super sonora ya también Lira tauquina le acompañó Y la flor florica también Hizgas, hizgas, hizgas Hurria, hurria, hurria Hizgas, 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 h